Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en El Durazno, un pueblito que está en Villa Yacanto, acá en el Valle de Calamuchita. Y bueno, este es un paisaje que realmente invita a conectarse con la naturaleza. Y me atrevería a decir que este pueblo, El Durazno, es similar a la pequeña casa de la pradera de la familia Inglas. Esa familia mítica de la TV estadounidense. Miren, podemos apreciar ahí cabañas, hay otras cabañas más para allá, el puente, acá el arroyo es cristalino, el guío es cristalino. Así que, bueno, quería hacer esta pequeña postal para recordarla. Y el que pueda, o la que pueda viajar para El Durazno, es un turismo extremo. La verdad es que se puede decir que estoy en mi salsa, esto es lo que me gusta a mí. El paisaje, el bosque, los pinos, el pasto, el verde prado, los valles, esto es lo que me encanta, esto es lo que me gusta. Así que, bueno, el que pueda o la que pueda venir para acá va a necesitar mucha resistencia y también un vehículo que pueda tener la resistencia para venir para acá. El camino es muy enmarañado, muy sinuoso, bajan y suben, hay muchas curvas también y todo es ripio que realmente cuesta mucho. Casi se me rompe el vehículo para venir para acá. Así que, bueno, les mando un saludo grande desde acá y hasta luego.